Zetague si sabe, Zetague es la llave, Zetague se expande cada vez que alguien me entiende Zetague no miente, Zetague es consciente, Zetague siempre está allí cuando alguien mal se siente Es la eterna posición del que ama al prójimo, Rastamán avanza por el básico camino mágico de la verdad Humildad como cualidad, hermandad como prioridad y cuan detalle que compartas la mitad Si, 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 yo tome el Zetague, caña en familia Abrí un cuaderno y escribí, fue como el remedio de un enfermo y vi Tras aquel pasillo, la salida del infierno, salí y me encontré con lo que ahora me convertí Me dije esto es para ti y seguí, hoy me encuentro aquí, escribiendo para mí Resumiendo en poesía lo que tanto perseguí Si tanto me ha costado abrir los ojos, es porque mi fe me ha sido ofendible de todo Hoy tengo el mar y me loco en los ojos, hoy sueño en los ojos Si me pegan en los ojos de vergüenza, una inconsciencia por recurrir a la violencia Y mira que veo mucha confusión y corrupción, abre ya tus ojos, no querrá ser parte de este maquilón Tengo el amor y la protección del león conquistador, que me da su amor y me cuida Que separe el bache para evitarme la caída, le deje en sus manos mi alma y hoy sé que está bien protegida No se trata de una religión ni de un sistema, se trata de sentir que fluye amor por nuestras venas No se trata de seguir algún tipo de esquema, se trata de que nazca de ti mismo lo bueno Y así no ser partícipe de una eterna condena Para un lado la pena, hay que vivir sin ningún problema He caminado demasiado con el que ha envidiado a mi costado, mas yo nunca lo he dejado de lado Y así creo que un poco ha mejorado, como no Y del error se aprende, y del dolor depende del viaje que uno emprende Y este es el que enciende, la llama que prende y en polvos convierte todo lo que te ofende Si tanto me ha costado abrir los ojos, es porque mi experiencia ha sido aprendida y después Voy cargando el barrio y la mano y mi rojo en los ojos, no soy ya no me loco Si me pegan de los rojos de vergüenza, por tu inconsciencia, por recurrir a la violencia Y mira que veo mucha confusión y corrupción, abre ya tus ojos, no quiero hacer parte de este babilón Camino con traiciones, puñaladas en la espalda, pero creo que tendré que acostumbrarme a llevarlas Y es que la caminata ha sido demasiado larga, hoy mi mente ya está adicta a lo que con orgullo carga Ojalá que valga y que el mal de ti se salga, que observes la mitad de lo que mi alma en calma guarda Y es que miles de miles de veces he escuchado, como me han tratado por querer ser bueno Hoy me siento acompañado, sé que el león conquistador está a mi lado y que ya del brazo me ha tomado Tengo el apoyo y la protección del león conquistador, que me da tu amor y me cuida A veces más en el baño va a evitarme la caída, me deje en tus manos mi alma y yo sé que está bien protegida Y en vibra positiva, me pido lo que tanto me motiva, pues si agrega mi marido activa Mi mente, mensaje potente, inconsciente, venente, y va a ser la doble ¡SUSCRÍBETE!